bendiciones a todos y bueno la verdad no tenía miedo el maligno me tentaba para para no hablar porque me hacía sentir que me iba a vanagloriar con lo que iba a comentar a contar pero al final en oración pues se le ha pedido a jesús que me ayude a hablar que si es para su para su gloria que así sea ya que estoy a ver pues yo les quería contar que que lo mío lo del ayuno fue algo que que tengo que entender que ha sido la misericordia de dios conmigo que ha tenido siempre y la paciencia que ha tenido conmigo porque antes del ayuno yo vivía confesando siempre al sacerdote que guardaba rencor que guardaba rencor y que no era capaz de perdonar a mi suegro y me decía el sacerdote siempre que que ponga un poco de esfuerzo de mí que le pida a jesús que me ayude a perdonar pero es que no había manera siempre mi pecado era ir a confesar por rencor y por no saber perdonar a mi suegro no lo entendía también por qué no era capaz de perdonar porque tampoco es que me haya hecho un daño grave mi suegro pues entonces yo estaba suscrita a la misión rúa y veía que me entraban mensajes de enlaces para ver vídeos pero no le daba importancia y un día no sé por qué abro uno y se ve el testimonio de una chica contando que jesús le enseñó a perdonar que jesús le curó heridas de abusos que ella había sufrido y me identifique tanto que me dio curiosidad día al final de su testimonio el enlace que decía de si quieres saber algo sobre el ayuno de los 40 días envíanos tu correo y eso entonces me lo pensé pasaron tres días y dije será que hago eso porque lo necesito algo tengo que hacer porque yo no me sentí en paz y a los tres días justo lo envié y pasaron dos días y me mandaron el enlace y todo y entré al grupo de telegram y al día siguiente sin pensarlo dejé de comer le dije a mi marido mira si voy a empezar el ayuno voy a empezar hoy si veo que que a todo el día aguanto pues continuó y efectivamente fue un día que yo solamente tomando pan y agua que yo he sido muy de mucho comer comiendo o sea tomando ese día solo pan y agua me sentía tranquila me sentía como si como si no pasara nada como si estuviera comiendo todas las comidas que yo comía y entonces continué 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 y justo a los tres días Jesús me hizo ver en siempre me han pasado las palabras que él me ha hablado al corazón que sentido lo que me ha hablado en la iglesia siempre en la iglesia entonces me fui a misa aquel día y él me hizo ver que yo tenía heridas del vientre materno por por mi padre porque mi padre me había rechazado cuando supo que mi madre estaba embarazada nosotros somos siete hermanos pero claro yo soy de la última de las pequeñas y para él ya ya le daba igual que haya hijo y que si venía una más pues para él era como una carga entonces yo sentí el rechazo me hizo ver Jesús que en el vientre yo sentí el rechazo de mi padre y y he nacido con ese sentimiento sin saberlo yo yo he crecido porque mi padre mi madre al final se separó de mi padre crecí sintiendo que mi padre no me quería y no lo entendía por qué porque él cuando ya yo tuve uso de razón no no veía yo que me rechazara pero bueno sentía que él no me quería y luego con mi madre se casó con otro señor que llegó a ser mi padrastro claro y él tampoco tampoco me dio ese cariño de padre que yo quería que yo necesitaba entonces la herida continuó herida continuó sufrí sufrí muchos daños por parte de mi padrastro que que gracias a Dios lo perdoné porque el pobre hombre al final ha muerto de cáncer y antes de morir lo perdoné todo el daño que me había hecho y Jesús me dio mucha paz pero yo seguía con eso del del sufrimiento de no sentirme querida y qué pasó pues que ya cuando conocí a mi marido nos casamos mi suegro lo conocí empecé a ver que era como que mi suegro no me quería y que sólo le importaba a su hijo y los nietos entonces yo pues me sentía rechazada y no lo entendía y ahí fue que Jesús me hizo ver que era por el rechazo del amor de mi padre que yo había sentía que que mi suegro me rechazaba y entonces él me dijo que tenía que perdonar a mi padre que tenía que perdonar a mi padrastro del amor que no me dieron y que él iba a estar conmigo que no tuviera miedo y lo perdoné lo perdoné a mi padre el pobre ya también está muerto pero Jesús sabe que lo perdoné y y se acabó o sea empecé a sentir una paz pero ese sentimiento de mi suegro todavía no se acababa pero yo sabía que que sí que al perdonar a mi padre sabía que Jesús me iba a curar esa herida iba a poder continuar y vivir en armonía y amar a mi suegro como si fuera mi padre porque es lo que me queda no tengo ni padre ni padrastro solo mi suegro que es como si fuera mi padre bueno pues así ha pasado el ayuno y y sentí sentí la misericordia de Jesús en mí al al enseñarme a amar y a perdonar a mi padre y luego fueron pasando los días y y claro yo tenía momentos de del ayuno de desesperación no había un domingo que era increíble para mí porque a mí la eucaristía es lo más maravilloso que hay entonces recibir a Jesús yo siempre digo que soy como una niña que mi alma salta cuando lo recibe lo recibe en la boca y es lo más maravilloso para mí entonces cada domingo que iba a misa todos los domingos era la tentación de que deje el ayuno y que que no vaya a misa que no que me daba tristeza y desánimo pero me decía mi marido no Mónica no te dejes llevar llevar por la tentación porque es el maligno que quieres que lo dejes porque sabes que estás avanzando y que Jesús te está sanando pues yo creo que el día 20 o así de ayuno como me sentía inquieta y yo sentía que tampoco estaba teniendo tanta sanación es cuando otra vez Jesús me hace sentir que tenía que confesar pecados mortales que yo no creía que fueran mortales porque porque lo pensaba así incluso ni siquiera lo había confesado porque decía yo esto no fue mi culpa y era que cuando hace 19 años me embaracé de mi segundo hijo me embaracé y claro no sentí el apoyo del padre de mis hijos me dijo tú te buscas la vida a mí no me digas nada que a mí no me interesa saber de otro hijo me dolió tanto eso no sentir su apoyo que yo también me enfadé tanto y me dio una rabia y dije que yo no lo quería tener que no lo quería tener y al poco rato lo aborté y Jesús me hizo ver ahí que esa criatura había muerto por el rechazo de sus padres no porque lo había abortado espontáneamente sino porque sintió el rechazo y y se fue con él y mi niña tengo una niña de tres años que por las noches le pasaba que se despertaba llorando desesperada y empezaba a señalar al techo y nosotros le decíamos pero qué te pasa un bebé un bebé siempre me decía que veía un bebé yo no le entendía no entendía por qué siempre decía que veía un bebé y entonces Jesús me hizo ver que tenía que confesar ese pecado tenía que pedirle perdón a mi bebé ponerle un nombre, bautizarlo decirle que lo amaba y que lo dejara ir con él que le dijera que vaya con Jesús y así lo hice ese día se lo conté a mi marido él se puso a llorar porque porque que le dolió todo lo que le contaba y lo hice yo sentía siempre que cuando confesaba no tenía paz completa era como que he confesado todo pero algo algo todavía a mí me inquieta a partir de ese día la paz empecé a sentirla mi niña de tres años ahora mismo ya no no se despierta se despierta como cualquier niño y llora pero luego sigue dormida ya no ve ya no se asusta como si viera algo que le que le da miedo y y en los últimos días del ayuno es cuando he sentido las palabras de Jesús diciéndome que se acercaba la liberación y me he dado cuenta al terminar el ayuno que la liberación que él me hacía era de aprender a amar y a perdonar a mi suegro que ya no le iba a guardar rencor y efectivamente tengo tanta paz que que ahora ya ya lo veo de otra manera tengo muchas ganas de verlo porque yo siempre era reacia ir a ver a mis suegros ahora ya no ahora tengo una paz que que solo Cristo la puede dar y el ayuno la verdad mi bebé y yo hemos tenido yo he tenido la experiencia maravillosa de muchas eucaristías comulgar yo y Jesús hacerme ver esa una visión de yo comulgando y mi pequeñín también haciéndolo entonces eso era una alegría para mí maravillosa y me ha dado mucha paz no he tenido ningún malestar salvo el que comía poco a veces tenía miedo decías no como será que no le está haciendo mal al bebé pero sin embargo no estamos muy bien los dos hemos acabado el ayuno muy bien gracias a Dios y siento esa paz que me hacía falta y que precisamente acabo mi ayuno el domingo de la misericordia que fue para mí un regalo cuando me he enterado porque me daba mucha pena incluso porque escuchaba muchos que daban testimonios que habían acabado el primer domingo de Pascua y decía yo que bien con la con la semana santa y eso y yo sin embargo voy a acabar después y resulta que que para mí ha sido la bendición más grande que me ha demostrado que ha tenido nuevamente misericordia de mí que soy una pecadora totalmente y que me está moldeando muchísimo aquí estás y aquí viene mi pequeña a verme y que y que para la gloria de Dios aquí estoy tan feliz y en paz y quiero seguir así aquí está ella y esperamos que y sé que el bebé viene bien porque Jesús también me lo hizo ver que confiara en él que él estaba conmigo y que el bebé iba a ser bendecido así que les doy gracias a a Rúa por por el apoyo porque aunque yo no contestaba en el grupo siempre leía los ánimos que daban cuando les avisé de que estaba embarazada también me animaron y fue maravilloso porque también hay gente que te desanima te dice que no te dice que no que eso no se puede hacer y sin embargo ha sido maravilloso porque estamos muy bien los dos y y se nota Jesús ayunando en mí y en mi bebé hola y aquí viene el otro que tenemos uno de dos años muchas gracias a todos y espero especial cariño pueda ayudar a más gente y que confiemos en Jesús porque estamos en unos tiempos en que se está perdiendo mucho la fe chau 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 Gracias.